Es un asunto que la Secretaría de Gobernación ha estado atendiendo de manera permanente. El pasado 21 de enero los habitantes eligieron al nuevo Comité de Agua. Este fin de semana hubo, digamos, algunas diferencias entre habitantes respecto de la elección de ese Comité de Agua, lo que dio origen a alguna discusión respecto de la administración del Comité de Agua. Realmente no pasó a mayores, realmente se trata de una disputa por el control de los habitantes.